El poder de las armas musicales Haciendo estallar todos tus sentidos Unos jóvenes 100% mexicanos Que saben apreciar todas las culturas de nuestro gran país En donde la música es lo que distingue a cada una de las regiones Y aparte de ser mexicanos Somos del Meritito Oaxaca Puro Oaxaca Puro Oaxaca Donde el pescal es la venida de nuestros dioses Donde el respeto al derecho ajeno es la papa Y la única tierra donde el dios nunca muere Por eso y más somos de Puro Oaxaca Somos un gran arsenal de corridos, canciones y melodías Hay recuerdos de argentinos mal vestidos No hay pasajes que realmente no se borran Soy un hombre que ya sabe y no buscan Con mujeres 100% de los trazos de los trazos Hay un gran arsenal de cronos Y si yo me gusta lo bueno Me subo a picar el dolor Y otra la capa al cerero Así me sé y yo me apago cuando vivía ya en el cerebro ¡GRAN ARSENAL! Si me va para la cual, me cumpure en el que con los caballos O que el lodo, los bravos, la perreada va a empezar ¡GRAN ARSENAL! ¡GRAN ARSENAL! ¡Muy caras de estar contigo! Te extraño cada momento tus caricias se enfrentan en mi alma ¡GRAN ARSENAL! ¡GRAN ARSENAL! ¡COMENZAMOS! Música Que Dorita chupa rosa, la que acaba de volar Se parece un amorcito que no he podido olvidar Música No más una vez la vi y no la he vuelto a mirar Ojalá y de mí se acuerde como yo me he recordado Música Yo quisiera que volviera y que nunca me se fuera Y con su linda boquita, muchos besitos me dijeron Música Buena abuela chupa rosa y no dejes de volar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar Y hoy día tu amorcito que ya no me voy a esperar que tú, ya que se reúne igualito que tú. Cuando se levanta esa cruz de la visita, también le pido la cara, tiene la misma mirada que tú, ya que se reúne igualito que tú. Tiene la misma mirada que tú, ya que se reúne igualito que tú. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Somos el gran programa personal para ustedes! ¡Veremos que se la pase Wixing on! ¡Fue el baile de Feria Narco, padre! ¡Gracias al Comité de Festejo! ¡Soy nos olvidamos de cerrar la invitación! ¡Feliz, Señor! Esperemos que sea su completo grado en nuestra música, ¡Eso padre a la Música de la Otega, compadre! ¡Con mucho cariño para ustedes! Y se llama y dice, ¡Esto está muy de moda, dice... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.